reciban un cordial saludo de electrónica bushers estimados colegas en esta oportunidad compartiremos unos tips interesantes para aplicar en aquellos televisores smart que se quedan bloqueados en el logo y que no salen de ese estado se quedan cargando android o en su efecto con el logo y de ahí no pasan fácilmente se pueden quedar media hora una hora todo el día y jamás saldrán de ese estado dado que la memoria e m m c está corrupta para corregir este tipo de situaciones podemos valernos de invocar la partición de recuperación teniendo previamente entendido que esa partición de recuperación es una porción de memoria que está grabado en una de las particiones en una de las subdivisiones de la memoria destinada por el fabricante para recuperar el arranque del sistema operativo cuando éste sufre algún tipo de desperfecto tal sucede en los teléfonos celulares para hacer esto podemos valernos del método 1 que es mediante la combinación de teclas que vamos a ver a través del control remoto el método 2 sería usando la consola bushers destinada con ese propósito vamos a verlo el primer método que les he preparado es muy sencillo consiste en oprimir la tecla volumen al mínimo en el teclado local del televisor y simultáneamente con la otra mano vamos a conectar a la red eléctrica vamos a llevar la clavija a la red eléctrica esperando que se enciende esperaremos 30 segundos el led parpadeará el led de standby y si entró a la partición de recuperación o si le está llamando entonces debe salir un menú en la pantalla como el siguiente y estando en este menú debemos seleccionar los tres pasos de borrado de caché borrado de los datos de usuario y el reset inmediato en caso de no tener un resultado satisfactorio con el paso 1 vamos a dirigirnos al paso 2 y el paso 2 consiste en hacer lo mismo que el método anterior pero ya no con la tecla volumen al mínimo sino con volumen más el paso 3 consiste en mantener oprimido volumen al mínimo y volumen más mientras con la otra mano conectamos el televisor a la red eléctrica esperando que ingrese a ese menú especial que vimos en el paso 1 que es el menú de recuperación el paso 4 consiste en mantener oprimido canal más canal menos y con la otra mano si necesitamos el televisor tengan presente que debemos oprimirlo de manera simultánea canal más canal menos y sin soltarlo conectamos el televisor a la red eléctrica esperando que ingrese al menú de recuperación el paso 5 6 y 7 lo pueden leer a continuación de manera detallada es el que se encuentra allí en la imagen los invito a que saquen un print screen o que guarden este vídeo para que apliquen estos procedimientos antes de entrar a un método ya más especializado que sería entrar a recuperar el televisor usando instrucciones linux mediante la consola linux si usted desea seguir profundizando en este tema tan interesante recuperación de televisores cuando se encuentran bloqueados o cuando se encuentran apagados o grabación y solución de este tipo de casos mediante la grabación de la memoria tanto la mmc como la spi los invitamos a inscribirse en el siguiente seminario que estaremos desarrollando durante un mes un mes y medio aproximadamente seis clases detallando todos estos procesos felices reparaciones amigos espero que este vídeo les sea de gran útil les agradezco suscribirse al canal y activar la campanita felices reparaciones amigos no 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 no